También vamos a tener la presencia musical de Baby J y por sobre todo el mensaje bien importante que tiene para las nuevas generaciones. Ah, qué bueno. Pues sabe. Bueno, comenzó desde niño a llevar un mensaje positivo a la juventud a través de la lírica de sus canciones. Hoy ya es un joven con más de 10 años en el mundo de la música y ha exportado su talento y su mensaje fuera de nuestra área metropolitana de Houston. Conmigo esta mañana el rapero Jonathan Baby J Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Gracias por también. Y de antemano felicitaciones por la labor que estás haciendo. Una cosa, comenzaste bien chiquitito a los 6 años. Sí, 6 años. ¿Qué te motivó? Pues cuando estaba muy chiquito yo miraba a mis hermanos rap y rapeando y yo dije, yo quiero hacer eso, pero yo lo quería hacer diferente porque como lo que yo quería hacer es hacer una cambia. Claro, hace 14 años los mensajes de las músicas de rap no eran muy buenos. Sin embargo, tú decidiste cambiar eso y hacerlo en positivo. ¿Por qué? Sí, porque cuando yo estaba más pequeño yo tenía muchas cosas negativas que yo miré y yo quería hacer una diferencia porque lo que oyes no es positivo y por eso lo hago. Porque los niños yo quiero que tengan algo bien para oír y mi música es eso. Y tu hermano fue muy importante en esa decisión. Cuéntanos un poco, ¿por qué? Sí, pues Rolando es como un hermano a mí y él es mi manager y él y yo teníamos la same vision y queríamos hacer eso porque él sabía que podíamos cambiar muchas vidas. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer porque no se importa el dinero, es todo de cambiando vidas. De chiquito, estaba leyendo en tu historia, fuiste víctima y objeto de hostigamiento en la escuela. ¿Quisiste cambiar eso? Sí, yo lo quería cambiar porque eso era muy importante y yo miré lo que estaba pasando. ¿A ti cómo fue que se, qué fue lo que te pasó a ti y cuál es el mensaje que le quieres llevar a los muchachos en las escuelas hoy a través de tu música? Pues lo que, como lo que me pasó a mí como en... El hostigamiento, ¿de qué manera se proyectó en ti en ese momento? ¿Cómo se manifestó? Pues cuando estaba más chico como yo miré mis padres estaban divorciados. ¿Tus papás estaban divorciados? Sí, y yo sabía que yo no era el único niño que estaba... Entonces yo dije que yo también te amo una canción de eso, pero... Y miré mis hermanos ahí ando a la cárcel y yo sabía que puedo hablar también de eso y niños puedan oír y decir, ¿sabes qué? Él es como yo. Y también desde seis años, mire todo esto y por eso está haciendo este cambio ahí. Y también cuando voy a la escuela digo a los niños que educación es muy importante porque yo todavía... Yo era el primero a acabar la escuela y el primero para ir al colegio. ¿Qué tipo de mensaje es el que llevas a través de tus canciones? Respeto, don't laugh at me, no se burle de mí. ¿No se burle de mí? Sí, y también de amor, tengo de amor también en este CD y es mi primera vez escribiendo canciones en español y también shout out to Prime Status. He vivido mucho escribir estas canciones. Llevas un par de años ya con la llave de la ciudad. Sí. Jovencito la recibiste en el 2008, ¿cómo se siente eso? Oh, me da mucho orgullo porque como yo nunca soñé que iba a agarrar eso y agarrarla como... Me siento muy feliz porque eso es algo muy importante y muy grande porque... Víganse era el primero y yo soy el primer rapero, pero el segundo. Y cuando lo agarré como yo sabía que estaba haciendo algo muy bien porque hice muchas cosas gratis para la ciudad. Y me enseñó que lo que estoy haciendo es muy bien. Muy bien. Y de hecho, el Distrito Escolar de Nueva York te ha invitado a sus escuelas a cantarle a sus niños. Sí. Pero ya hemos escuchado de tu mensaje y cuando regresemos de esta breve pausa que vamos a hacer, vamos a escuchar sus canciones. En breve, no se vayan. Bueno, solo hace como un 49 minutos. Sigo con Jonathan Baby J. Gutiérrez. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias. Una cosa. ¿Cuáles son los planes para el nuevo año? El nuevo año, pues voy a cantar ahí en New Year's Eve Live y estoy muy feliz de eso. Pero los otros planes también voy a tener mi CD ahí y lo voy a tener y dos canciones basadas en español y las demás de inglés. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que en este mundo el amor hace la diferencia. Vamos a cambiar como tú piensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!